El presidente Joe Biden no perdió tiempo y de inmediato empezó a deshacer políticas controversiales del gobierno anterior. Desde la oficina Oval, el nuevo mandatario firmó una serie de órdenes ejecutivas, memorados y proclamas que toman medidas sobre la pandemia, inmigración y el cambio climático e igualdad racial. El demócrata mandó al Congreso un proyecto de ley migratorio que pide una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados que viven en el país y firmó una orden ejecutiva para fortalecer el programa de DACA y otra que anula la orden de Donald Trump de excluir a los indocumentados del censo. También puso freno a los fondos para la construcción del muro fronterizo y revocó las redadas migratorias que Trump puso en marcha. Es un cambio 360 en el que en el primer día el presidente está tratando de dar un cambio de tono con acciones. No solamente con historias o palabras. Con sus órdenes extendió la prohibición de desalojos y la pausa a los pagos de la deuda estudiantil e impuso un mandato a obligar a que se usen las mascarillas en todos los edificios federales. Y mandó al Congreso un nuevo paquete de estímulo económico para combatir la pandemia. El tema con el que el presidente se levanta y se acuesta es con lograr controlar la pandemia, dijo la secretaria de prensa en su primer conferencia. Agregó que su misión y la del presidente es devolver la verdad y la transparencia a la Casa Blanca. El país se reintegrará al acuerdo sobre el cambio climático de París y restablecerá la colaboración con la Organización Mundial de la Salud. También puso fin a la prohibición de viajeros procedentes de ciertos países predominantemente musulmanes. Antes de llegar a la Casa Blanca el presidente junto a tres exmandatarios y primeras damas y junto a la vicepresidenta Kamala Harris depositaron una ofrenda floral en el cementerio de Arlington. Y en el Congreso con su firma oficializó las nominaciones de su gabinete. Y esta Casa Blanca ha prometido que durante los próximos 10 días el presidente Joe Biden seguirá firmando órdenes ejecutivas y mandará legislaciones al Congreso. Hoy el presidente Biden confirmó que si encontró una nota del ahora exmandatario Donald Trump en la oficina Oval dijo que había sido una nota amable pero que no iba a compartir su contenido porque era un mensaje privado y que aún no había hablado con el ahora exmandatario.